Estos piqueos dulces te van a encantar. País de manzana hechos con masa de guantán. Para ello necesitaremos manzanas, unas tres para empezar. La pelamos y la picamos en cubitos. En una sartén caliente la salteamos con unos cubos de mantequilla. Flameamos con pisco o ron si tuvieras. Una rama de canela. Una taza con agua. Y la ponemos a hervir hasta que tome la textura de un puré. La reservamos en un platito y nos vamos a hacer nuestras empanaditas. Masa guantán circular o cuadrada. La untamos con huevo. Con una cucharita vamos poniendo el puré de manzana. Presionamos los bordes. Para asegurarnos con un tenedor pasamos por los bordes y listo. También podemos usar la masa guantán cuadrada. Seguimos en el proceso. Presionamos los bordes y en una sartén con abundante aceite vamos a freír. Recuerda que tu aceite tiene que estar a temperatura obviamente no muy caliente porque si no se te va a quemar muy rápido. Doramos por ambos lados a los pies de manzana. La emplatamos. Y estamos listos para comer. Buen provecho con tus pies de manzana. Así que ya tienes la receta. Ahora ve a suscribirte en nuestras redes sociales y comparte nuestras recetas. Muchas gracias.